¡Baja un poquito más, Jacobo! ¡Estira los pies! ¡Estíralos! ¡Estíralos! ¡Eso! ¡No toques el piso! ¡Eso! ¡Sube! ¡Pero no subas rápido! ¡Eso! ¡Dos! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Despacio! ¡Sube! ¡Despacio! ¡Eso! ¡Tres! ¡Listo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vas bajando despacio! ¡Vas bajando despacio! ¡Baja más! ¡No toques el piso con la cadera! ¡Eso! ¡Estira bien los pies! ¡Eso! ¡Sube! 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 ¡Despacio! ¡Eso! ¡Es como si fueras pedaleando o escalón por escalón! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Vas bajando! ¡Despacio! ¡Estira bien los pies! ¡Sube! ¡No toques el piso! ¡Wei! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Eso! ¡Baja! 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 ¡Despacio! ¡Sin tocar el piso! ¡Aquí se ve clarito! ¡Si tocas el piso! ¡Baja! ¡Baja! ¡Estira los pies! ¡Estira! 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 ¡Estíralos! ¡Sube! ¡Eso! 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 ¡Descanso!